¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya venía amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Estas mañanitas son para ti, madrecita linda ¡Están, mis señores! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Gracias!